Muy buena frase esa Amigos de Musicalmente Hablando, estamos en frases, estamos en muchas cosas, estamos queriendo este, hablar de nuestros países y recibimos desde Colombia, ni más ni menos que a un joven muy talentoso a un joven que, primero que nada, presentarlo es Daniel Vargas, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, que lindo estar aquí contigo el día de hoy, me siento muy emocionado de hecho y gracias por esa linda presentación Oye, vamos a hablar aquí de música, aquí olvídate de tus novias, de eso, aquí vamos a hablar de música Vamos a hablar de música y vamos, ¿sabes qué? Sobre todo, a mí me encantaría poder analizar contigo el tema de los surgimientos de talentos que en cierto momento se apoyan mucho a través de las redes sociales y tú estás, pues, egresado y surgiste dentro de la plataforma TikTok y tienes 12 millones de vistas, que ya quisiera yo el 15% de eso nada más, con eso me conformaría ¿A qué le atribuyes tú que los jóvenes hayan conectado contigo y que tengan tanto acercamiento y que te tengan tanta confianza? Fíjate que es algo muy importante que yo también quiero reproducir en la música es algo que yo he intentado reproducir toda mi vida en redes sociales y es interpretar, porque yo siento que todas las personas siempre queremos dejar un mensaje si te dieran la oportunidad de darle un mensaje a todo el mundo, tú tendrías un mensaje bonito que darle a todo el mundo, ¿sabes? yo tengo un mensaje y yo siempre he querido interpretarlo en mis videos de TikTok y siento que por eso la gente se conecta conmigo y es lo mismo que yo estoy haciendo y voy a hacer en la música porque si yo en mis videos quería interpretar el mensaje bonito que quiero hacer a la gente y tengo la oportunidad de hacerlo en música y no lo hago, pues estoy haciendo algo mal, ¿sabes? En paz, siempre, ¿qué es el tema que estás presentando? El que estás promoviendo, que te trajo a México, estamos ahorita en las oficinas de Universal Music Yo vivo en México Ah, bueno, fíjate, pero es algo muy importante que una empresa mexicana, que alguien se haya fijado en un talento como el tuyo Dime algo, estás iniciando, eres una influencia muy grande dentro de la plataforma de TikTok Pero siendo realistas en otras plataformas, tendrás que también crecer y conocer cómo vas a impactar en ellas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí Porque es el primer tema y aquí pueden venir muchas cosas Mira, de hecho, en la música hay mucha competitividad y es un reto demasiado grande la transición de saltar aquí a saltar acá Pero fíjate que nosotros tenemos ese reto en la mano y lo estamos aquí aplastando poquito a poquito Porque hemos estado trabajando demasiado, demasiado, demasiado con todo el grupo de trabajo Para que esto salga sin fallas Ok Entonces, nosotros vamos, nos estamos acoplando a todas las plataformas de streaming O sea, ya venimos de las redes sociales y ahora nos vamos a acoplar aquí Y nos estamos acoplando en estas plataformas de streaming que de hecho nos han tratado bastante bien El video de YouTube, el video oficial de la canción en YouTube tiene más de 300 mil vistas 400 mil vistas mañana Mañana 400 mil vistas Pues sí, no, nada es imposible Entonces, vamos muy contentos, de hecho estamos muy contentos, estamos muy felices Porque a dos semanas y media del release, todo va viento en popa La gente, los jóvenes te piden más Muchos te dicen que se identifican con tu canción Me metí a leer los comentarios precisamente en YouTube Y bueno, te chulean y te chulean mucho Pero algo que chulean mucho aparte de ti Es que eres muy simpático Eso creo que también es un ingrediente en la música Y en Para Siempre, en Para Siempre, la simpatía la veo en el story del video ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo surge tu idea? Este, digo, creo que es tu novia, la chica con la que estás ahí Platícame un poco de esto Fíjate que hicimos una planificación del video bastante bonita Porque como te digo, la idea de las canciones es que conecten La canción se llama Para Siempre Tú siempre asimilas para siempre con varias cosas Matrimonio, tatuajes En este caso agarramos los tatuajes Porque no necesariamente los tatuajes tienen que ser físicos Sino que pueden ser tatuajes del alma Por ejemplo, ahí lo que hicimos interpretar en los momentos Que yo pasaba con mi novia en el video Digamos, fuimos a los helados Fuimos al este Y no sé, yo me iba tatuando en los momentos ¿Sabes? Pero es para que la gente se conecte De tal manera que tú no tienes que tatuarte físicamente esto Sino que, por ejemplo, tú vas con tu novia Vas con tu mamá Vas con tus hijos Y dices, guau, qué bonito día fue este O sea, no me lo voy a tatuar físicamente Pero me lo tatúo en el alma Entonces, esa es la idea que le quisimos dar al video Como conectada con la canción Sí, hay ahí una prueba de vestuario Como una shooting, ¿no? De fotografía Sí, de hecho hicimos Fueron dos días de grabación Dos días diferentes Uno para los tatuajes Y otro para las localías Grabar todas esas escenas Pero pues, te lo juro que fue muy bonito Lo trabajamos, hicimos el video con los producers Y fue un trabajo increíble El video 10 de 10 Para siempre es un tema que No necesariamente tiene todo el urbano El reggaetón que se pudiera esperar Es hasta en cierto momento suave Es muy rico, pegajoso Este, ese es el botón de la presentación De lo que viene ¿Cómo lo estás planeando? Fíjate que eso es algo muy interesante Y muy importante Porque sí Siempre es una canción que tú puedes cantar Bailar y llorar Porque es una canción que puedes interpretar De cualquier forma Pero lo importante es que te puedas conectar Pero mira que No, no te digo No te digo que es una carta de presentación Porque es que siento que todo lo que vamos a hacer Ahorita O sea, va a ser Es que Dios, yo me lleno de De tantas cosas Que decir sobre lo que viene Que me Que me emociono Pero mira que para siempre Es como un abre bocas No es una entrada O sea, es como un abre bocas Antes de la entrada ¿Sabes? Algo, algo muy Como un Es un inicio de un camino Es el inicio de un camino Porque Dándote noticias Ajá De aquí a los próximos cinco o seis meses Viene muchísima música O sea, viene mucha música A muy corto tiempo Entonces Siento que Es simplemente como La abertura del camino Lo que hizo para siempre Y lo que viene En tema de géneros y todo Es algo que la gente Viene muy ligado para siempre Es Viene mucho urbano Viene quizás más adelante Otra clase de música La idea es que nosotros vamos a hacer música Que Conecte ¿Vienen colaboraciones o algo? Porque vi por ahí que estuviste con Tiago Ah, mira Por ahí estuvimos con Tiago Pero eso fue hace ya Ya tiempito Hace varios meses Noviembre Fue con Karol G Ajá Pero mira que hablando de colaboraciones Yo te puedo decir Que vienen muchas sorpresas O sea, muchas sorpresas Y pero lo bueno es que las sorpresas Vienen a corto o mediano tiempo En este año van a pasar muchísimas cosas Y Digamos Si para siempre se les pegó Las que vienen Se les va a pegar muchísimo más Van a ser más pegajosas Hablábamos fuera de De la grabación De la importancia Y de las características Que tienen nuestros países Hablábamos de Colombia Hablábamos de México ¿Qué similitudes encuentras con México? Ya tienes Vario tiempo viviendo aquí Ya empiezas a tener Este Lenguaje mexicano Sí, mira que Digamos como que El acento que traigo Colombiano El mexicano Me lo empieza a neutralizar Ajá Pero entonces tengo como una 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 Un miti miti Ok Sabes que cuando llegué a México Lo lindo fue que No sentí tanto vacío Al cambiar de país Porque México y Colombia Tienen algo muy similar Y es que la gente Tiene una calidez Muy linda ¿Sabes? Una calidez muy grande Y tú Te sientes como abrazado Hasta de gente desconocida Entonces Eso es algo que yo resalto mucho Que Que me ha ofrecido México Y es mucho la calidez humana El acercamiento que tuviste O la explosión que tuviste En TikTok ¿Fue Como Un paso que tú Querías dar Para poder abordar la música O llegó como consecuencia La música? Mira Yo Siempre 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 Desde que Tengo memoria Tengo pinos de música En mi vida Por mis familiares Por mi abuelo Yo inicié mi carrera En redes sociales Porque me gustaba Y obviamente me gusta Y todo Pero mira que yo siempre Sentía que faltaba algo En mi carrera En redes sociales O sea Podría Tener Millones de likes Pero faltaba algo ¿Sabes? Y ahorita que estoy De este lado Siento que todo Que hay muchas Muchas cosas Que no podía Demostrar O no podía Mostrar O no podía Transmitir En mi En mi Daniel De videos Y mi Daniel De artista Me Me ayuda Y me deja Proveer Esos mensajes Que quiero proveerle A la gente Mediante música Definitivamente Haces también Haces también Reímos Reímos De cosas De cosas Muy similares Entonces Es como Un Partner Crime Ahí Sí Porque veo Cumplicidad Que eso Me lo estás Confirmando Definitivamente Para la música A ella también Le interesa Fíjate que mi hermana Es Mi hermana Tiene un Poder de voz Muy fuerte Solamente Que Quizás Ella no se lo Ella no ha notado Tanto esa cualidad De ella Pero Sí Sí la escucho cantar De vez en cuando Ahí Pero no sé Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Es que igual Eso Eso es Es un poco Más de determinación Vamos a ver Si se Si se le nace La determinación Por la música A mi A mi hermana México es una Plataforma Para Latinoamérica Definitivamente Venir a México Es dar un gran paso Hay gente Y hay cantantes Que les cuesta Muchísimo Muchísimo tiempo Muchísimo trabajo Muchísimo esfuerzo Pero En tu caso Ves Y sabes Que las redes Te van a ayudar mucho México Según entiendo Es uno de los Tres países Que más impacto Tienes con Con tu TikTok Fíjate que México Sí México es la Plataforma Hispana Más importante Que existe En el mundo Porque es que Si Si algo Tiene que Sobresalir Tiene que Tiene que ser Famoso aquí Sobresalir aquí Por ejemplo Una comida famosa Tiene que sobresalir Digamos Puede sobresalir En muchos países De Latinoamérica Pero si no Sobresale En el país Latino más grande ¿Ves? Entonces siento Que es una Plataforma Muy importante Y Respecto ¿Me recuerda La segunda parte De la pregunta? Sí La parte de Si Vas a crecer A través Ah mira De hecho Mi plataforma En TikTok Mi Público Número uno Es el mexicano En Instagram Hace Hasta hace como Año y medio Era el colombiano Y ahora es el mexicano Entonces Sí no O sea México México Es el país Que Me ha dado Alas En A mis sueños Fíjate que Normalmente Cuando uno Escucha a un cantante Nuevo Lo que busca Luego Luego es A ver Dónde lo Clasifica Y a quién Se parece Y quién No quiero que me digas Cuáles son tus referentes Musicales Pero sí me encantaría Que me dijeras Cómo te visualizas Tú Incluyendo en la música Para mí Después de platicar Con tantos Con tantos Entrevistados Creo que Hay veces Que no hay conciencia De la gran influencia Que logran tener Entre los jóvenes Incluso entre los adultos Con la música La música Nos sirve Para todos los momentos Y creo que Lo vomitabas tú Hace Una pregunta anterior Puedes estar triste Puedes estar contento Puedes utilizarla De muchas maneras Pero A veces No necesariamente Como uno quisiera Es una influencia Definitivamente Sí Fíjate que Yo Siempre me pongo a pensar De Aquí a cinco años Que metas A corto Mediano Y largo plazo Tengo basadas En la música Y mira que Mi sueño No es cantar En un estadio Grande O en ¿Sabes? O hacer un auditorio O hacer una Park en Argentina Sino que Yo quiero Que en cinco años Tenga la gente La facilidad Saliendo de su trabajo Cansados Y que tenga ganas De Llegar a su casa Y bañarse Y escuchar Daniel Vargas Escuchar Dani Vargas Porque Todas las canciones Que yo Sé que voy a sacar De aquí a cinco años Que sé que voy a Que van a estar Al aire De De Daniel Vargas Sé que van a ser canciones Que van a conectar Con las personas Entonces sé que Las personas van a encontrar En mí canciones tristes Canciones alegres Canciones Tiernas Y siento que es mi forma En aportarlos Y en ayudarlos Porque hay mucha gente Que realmente Se siente sola Oye ¿Y cómo te preparas Para los haters? Porque hay Ya Yo creo que en mis ocho años En redes sociales Ya me prepararon Para los haters Siento Pero mira Hay algo muy importante Pero en la música Ahora ¿no? Sí Pero es que mira Básicamente Los haters Son personas Que Difieren De tu opinión Entonces Yo Aprendí A Dejar pasar Los mensajes negativos Nunca borrarlos Ni bloquearlos ¿Por qué? Porque es que Yo soy Digamos Yo soy Yo soy algo público Y la gente Tiene derecho A tener su opinión Sobre mí Y está bien Y yo lo respeto Pero las opiniones Negativas Yo simplemente Las dejo pasar Es como si no estuvieran Pero yo no las borro Ni nada Porque la gente Tiene el derecho De hacerlas Me ocupo De las positivas Porque si hay 97 positivas Y 3 negativas ¿Por qué me voy a matar La cabeza Por las 3 negativas? Un día ¿Podrás encontrar Inspiración en los haters También? No, sí De hecho Siempre Siempre Porque es que Yo siento Que las opiniones Diferidas A lo que una persona Quiere presentar O manifestar Por ejemplo Yo en este caso Con la música Es simplemente O sea Son gustos Son opiniones Y el hecho Que no 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 estén Totalmente conectados Con lo que yo quiero Demostrarles No significa Que ellos estén mal Simplemente Es Opiniones diferentes Y si uno siempre Basado en esas opiniones Yo leo los comentarios Pero no se me quedan Los comentarios negativos Pero yo sé Que esos comentarios Pueden armar El rompecabezas De una buena canción Oye Colombia tiene Referentes Musicales En sus raíces Sobre todo En el tema Del vallenato En los diferentes De la puya Etcétera ¿No? ¿Tú disfrutas Del vallenato Igual que los colombianos? Mira Yo te quiero contar Una cosa Yo Yo por un tiempo Le perdí el gusto Al vallenato Por un Por una sencilla razón Pero a mí A mí me encanta El vallenato Pero te voy a contar Por qué le perdí el gusto Es muy chistoso Porque es que Fíjate Yo tenía Cinco Seis años Y teníamos Una señora Que nos ayudaba En la casa Mis papás Iban y trabajaban Y la señora Nos ayudaba En la casa Y la señora Todos los santos días Doce horas diarias Ponía vallenato 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 Entonces Nosotros O sea Yo y mi hermano Nos ofuscamos Nos opacamos Porque fueron como Cuatro años Así No queríamos más vallenato No queríamos más vallenato Pero mira que Es un género muy bonito Es un género muy sentimental Es un género que Que refleja muchos sentimientos O sea mucho amor Mucho O sea Es como Muy descriptivo Muy descriptivo Porque te describe hasta Cómo se siente Ese amor triste Que estás sintiendo Cómo sientes Cómo se desgarra el corazón El vallenato Es un Es un género Bastante Lindo Y es Y es muy Es de orgullo Que sea mi país Porque pues Si se siente mucho El vallenato Tú lo escuchas En todo el país En todo el país Tendrás Tendrás algunas influencias De México De Colombia De Perú Con los valses O algo En tus futuras Por ejemplo Ocupan mucho Que al urbano Le ponen Trompetas O le ponen Cuerdas De repente Como para que eso Diga ahí Alguna esencia Mexicana No mira Yo siento que La música La música es Wow Es que la música Es como el universo Tú tienes Mezclas Y oportunidades Infinitas De hacer una canción De colaborar Con alguien A mí siempre Que me preguntan De colaborar Con alguien En especial La gente Espera que yo Le dé nombres ¿Sabes? Y es que Yo prefiero Dejar una colaboración Abierta Diciendo esto Porque Yo te puedo decir Que hoy quiero Colaborar con Un ejemplo J Balvin Quiero colaborar Con J Balvin Pero de la nada Aparece un talento Nuevo Yo también Quiero colaborar Con el talento Nuevo Con el talento Que está creciendo Y con el talento Que ya creció Porque siento Porque siento que La oportunidad Es para todos ¿Sabes? Claro Pues que esta oportunidad De presentar Para siempre Sea para siempre ¿No? Entonces Sí O sea Yo quiero invitar A la gente Que escuche Para siempre Porque Es una canción Muy bonita Muy pegajosa Y lo importante Es que tú Vas a poder Encontrar Alguna Memoria De tu vida En la cual Puedas interpretar La canción Así que Los invito A escuchar Para siempre En todas las Plataformas De streaming Yo lo que les voy a decir A los amigos De Musicalmente Hablando Es que Para siempre Tiene tres características Que para mí Son importantes La primera El ritmo El sabor Etcétera La segunda Que Es el lenguaje De un joven sano De un joven Que habla Precisamente Como hablan Los jóvenes Hoy Pero sin Las sucesidades Que luego Ocupamos Dentro de la lírica Actual Porque eso es una realidad Tampoco significa Que esté mal Es una forma De expresión Pero esto lo digo Porque la gente Que usualmente Segrega El género Urbano Actualmente Es muchos Sobre todo Los de mi generación Por el tema De la lírica Entonces Les pido Que se den la oportunidad De escuchar Porque en esto Van a ver Un lenguaje Común Pero de jóvenes Con la esencia Juvenil Y con un ritmo Que no necesariamente Los va a llevar A lo estruendoso Que a veces suele ser El urbano Pero que sobre todo Tiene mucha alma Muchas gracias No, muchísimas gracias A ti Por tu tiempo Y qué linda Presentación De la canción Me alegra mucho Que tanto a ti Como muchas personas Como que sientan Esa conexión Con la canción Es muy lindo Muchísimas gracias Por tu tiempo Y para mí Fue un placer Estar aquí Recuerden Escuchar Para siempre Yo soy Daniel Vargas Y me pueden encontrar En todas mis redes sociales Como soy Daniel Vargas En las plataformas De streaming Como Daniel Vargas Pueden ir a escuchar Para siempre Que es el último release Que sacamos Muchísimas gracias Y bye bye Gracias A ti